Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos. La fiesta del acetato y la música afroantillana tienen una cita desde hace 30 años en la Feria de Cali con el encuentro de melómanos y coleccionistas. Allá estuvimos recorriendo este espacio de cultura y tradición musical. El encuentro de melómanos y coleccionistas de la Feria de Cali nuevamente fue el espectáculo donde su majestad, el vinilo, reinó como en pocos lugares del mundo sucede. Acá es el único sitio donde se puede decir a nivel mundial que el vinilo no ha muerto. El vinilo sigue vivo, la gente lo transpira, la gente lo vive, como si nunca hubiese estado en pausa. Esto no es tanto el valor económico, sino como el sentimiento sentimental que uno le ponga. El francés Etienne Cornille llegó a Colombia buscando el amor y al final no solo lo encontró, sino que también decidió viajar a Cali para entender eso de la melomanía y el fanatismo que despierta la colección de música en esta ciudad. Cali, pachanguero. Entonces, yo, la verdad es que mi esposa es de Colombia, es de Bogotá. Y no conozco mucho los nombres y los grupos, pero un poquito gracias a ella. Los secretos de la fiesta del acetato rumbero en Cali se extendieron por Cubita, la bella Cubita, y desde la isla llegó una delegación para comprobar eso de que este encuentro es en verdad un llamado a la tribu salsera continental. Aquí tenemos música, la más reciente que tenemos en la isla o que se ha lanzado en la isla. Tenemos artesanía también cubana y libros, literatura cubana relacionada con la música. Es lo que hemos traído este año. Para nosotros realmente el cariño que nos han dado ha sido sorprendente. Y como decía Milvia, sorprende mucho que conocen casi más que nosotros de la música. Parece que es un departamento, como dicen ustedes, más de Cuba. Los 30 años del encuentro de melómanos y coleccionistas dejaron claro que el vinilo sigue siendo el rey. Y que como dice Ismael Miranda, lo mejor para las penas del alma es la música, porque bailando me arrebata el corazón.